Para empezar esta noche quisiéramos a invitar a un amigo que viene directamente desde el Cusco de la ciudad capital, antigua capital del Imperio Incaico en Perú y es un amigo músico, muy conocido, muy buen músico, amigo él nos va a deletar con unas bonitas melodías de los Andes y quiero que recibamos con un gran aplauso a nuestro amigo Carlos Carmelo Hola, hola Hola Bien damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches en esta oportunidad les voy a deletar con unas cuantas canciones de Perú como la primera canción lleva por título Balicha o Valentina que es bien conocido ahí en Perú, es bien popular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!